El exministro de Justicia, Félix Chero, cuestionó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por no haberle mostrado su lealtad a Pedro Castillo, al no haber renunciado tal como lo prometió varias veces y lo terminaban por bancar en el Congreso. Luego, el extitular de justicia añadió que Boluarte se agarra, busca culpar a otros actores políticos como al exmandatario Pedro Castillo, de causar las marchas tras el golpe de Estado que perpetró el miércoles pasado. De otro lado, Chero añadió que cuando estuvo trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, le refería su compromiso a Castillo Terrones de que si era vacado se iría con él del gobierno. Esto fue lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Siempre he sido un hombre de apego al Estado constitucional de derecho y fiel creyente de la democracia. En consecuencia, rechazo las insinuaciones y subjetiva percepción de la señora Dina Boluarte, hechas hace unos momentos. Es absurdo que ahora para mantenerse en el poder, aún con el derramamiento de sangre de nuestros hermanos peruanos, Dina Boluarte se victimiza y presenta culpar a otros de sus apetitos insanos de poder. Cuando estuvo en el Midis, le decía al presidente, mi lealtad, yo me voy con usted y muero con usted. Parece que sufre de amnesia y está embriagada de poder, soberbia e indolencia. A inicios del gobierno de Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte se mostró como una de las más férreas defensoras del Ejecutivo, especialmente durante el primer intento de vacancia del jefe de Estado, ocurrido a finales del año pasado. Hace exactamente un año, el 7 de diciembre del 2021, Boluarte participaba de un evento en Juliaca, en Puno, mientras el Parlamento discutía la primera moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos. En el mismo evento, resaltó la lealtad que tenía ella por el entonces presidente Pedro Castillo. Dina Boluarte llegó a lamentar las especulaciones sobre la supuesta postura a favor de la vacancia de la entonces ministra de Inclusión Social. Al final, Boluarte asumió la presidencia mientras Castillo se encuentra recluido en Ladiroes, donde se definirá su futuro hoy si pasa 18 meses de prisión preventiva por estar acusado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que podría condenarlo a 10 años de prisión. ¿Y tú qué opinas sobre las publicaciones que realizó Félix Chero, el cual señala que de una Boluarte esté embriagada de poder, soberbia e indolencia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.